Las 20 noticias del 2023. Continuamos. 113 mil ausencias, una visión de lucha, esperanza y dolor. Noticias 10 del 2023. En México, la cifra de desaparecidos y no localizados supera los 113 mil, a decir de la Comisión Nacional de Búsqueda al corte de inicios de diciembre. En el año hubo reportes oficiales que fueron desmentidos por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, como cuando en Sonora aseguró que la cifra de 126 mil desaparecidos era falsa y estaba alterada. Puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas. Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia. Y fue el 14 de diciembre cuando el gobierno federal presentó los primeros resultados de la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Se estableció que, de los casos registrados hasta agosto de este año como personas desaparecidas, se localizaron con vida a 16 mil 681 personas, y que de 12 mil 377 casos se confirmó la desaparición de la persona. Más de 17 mil están ubicadas y 36 mil registros no se tienen indicio de búsqueda. Pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Una realidad es que los casos de personas sin localizar en México, así como las desapariciones forzadas, son un tema que lacera a la sociedad. Una muestra, el 11 de agosto, Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo, cinco amigos, desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco. A raíz de las investigaciones, se han asegurado restos humanos en diferentes puntos de la zona de los altos norte de Jalisco, pero ninguno de los perfiles genéticos correspondió a los cinco jóvenes. Las autoridades investigaban la posibilidad de que hubieran sido calcinados en una ladrillera, pero nada ha sido confirmado. Y encima de las ausencias, el odio. A unos días de la desaparición de los cinco amigos, salió a la luz un video en el que se presumía habían sido asesinados. El 8 de diciembre, cuatro meses después de su privación, fuerzas federales informaron de la detención de cinco personas por la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno. Sin embargo, el caso, así como el dolor perdura en sus familias, ¿qué los siguen esperando? ¡Atención! Es justo este dolor el que acompaña a las madres, padres y familiares de diversos colectivos a lo largo de la República Mexicana. Y por encima de todos, ellas, las madres buscadoras, han sido las encargadas de encontrar las llamadas fosas clandestinas en su búsqueda de hallar paz, tranquilidad y, sobre todo, poder saber qué fue de la persona que tiene meses o años de ausencia. Cifras del gobierno federal suman del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2023, 2.863 fosas clandestinas identificadas. Veracruz tiene el número más alto de todos los estados, con 344 fosas clandestinas. Le siguen Colima con 308 y Sinaloa con 283. En estados como Jalisco, no son ajenos a la tragedia. Se han llegado a establecer protocolos para cuando se encuentre una fosa. En situaciones de hallazgo positivo, se prohíbe la transmisión en vivo, así como la captura de imágenes. Además, se ofrece apoyo psicosocial a las víctimas indirectas para manejar las emociones vinculadas a la búsqueda. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y Sonora expresó su desacuerdo con el protocolo. Ellas perciben que se limita la participación de las víctimas en las investigaciones, además de que atenta contra la transparencia de los procesos de investigación. Los colectivos siguen en marcha su labor de búsqueda, de investigación a pie, por donde pueden algún día encontrar la verdad. ¡Sácatete regresándolo! ¡No me puedo de trabajar! Una verdad histórica que fue desechada por el gobierno actual fue la del ex procurador de la República, José Murillo Karan, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Señalar que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente una falsa verdad de los hechos y acreditar la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basura de Cocula para dar carpetazo. En su informe final, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa deja en claro que hay tres posibles móviles del crimen. Confusión por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos con respecto a la infiltración de los rojos en los estudiantes, dar escarmiento a los estudiantes tras amenazas del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos y el trasiego de drogas. A nueve años se determinó en la investigación la inminente muerte de los jóvenes. Tenemos que decirlo con toda claridad que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteriamente ultimados y desaparecidos. Así pues, el 2023 cierra con las mismas preguntas que miles de mexicanos se hicieron a inicios del año sobre sus seres queridos. ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué fue de él que está con vida? ¡Te buscaré! Las 20 noticias del 2023